¿Qué tal los mortales? ¿Cómo están? Se ven bienvenidos a un nuevo video papos Bien, vamos a ponerle tantito pausa a los StarCoop Hoy por cierto voy a subir varios videos de ahí Porque estoy bastante entrado Pero bien, el día de hoy se nos ha revelado lo que serían Todos los datos, ya todos los datos del acto 7.4 Vamos a ponerlo en español Esto al parecer es lo de los problemas de... Lo de los campos, que bueno, ayer ya subí video de que ya estaba todo más tranqui Y que ya estaba todo mejor Entonces pues nada, tendríamos eso por ahí Muy bien, nos dice El final está cerca Bienvenidos al capítulo 4 del acto 1, libro 2 de Marvel Contest of Champions Ha sido un viaje salvaje a través de los altibajos del lanzamiento del libro 2 Y estamos agradecidos por todo el apoyo y el compromiso que la comunidad ha brindado a StoryQuest en todo momento Cuando comenzamos a trabajar nuestro capítulo final para el acto 1 Se hizo evidente que las mecánicas que introdujimos en los capítulos anteriores Todavía tenían oportunidades inexploradas que esperaban otra oportunidad Los nodos de desafío y apoyo de clase habían sido los favoritos Pero los nodos de superioridad del camino 2 también tenían mucho potencial sin explotar Y por supuesto, Paradox se diseñó explícitamente para que pudiéramos mezclarlo y combinarlo para el contenido futuro Sin preocuparnos por presentar las mismas peleas de siempre Entonces, en lugar de implementar un cuarto conjunto de efectos complementantemente nuevos Si bien, el capítulo 4 presenta una gran cantidad de buff nodes Tomados de las misiones anteriores a lo largo del acto 1 ¿Puede estar seguro de que no hemos escatimado la creación de nuevos? Bueno Bueno Esto ya desde ahorita se ve que se va a poner interesante No se ve que se va a poner interesante Lo dice por aquí Y puede estar seguro de que no hemos escatimado Blablabla Cada nodo reutilizado se combina con un nodo nuevo Y demás, ¿no? O sea, básicamente nos está comentando que se pusieron a trabajar Nos está diciendo que se pusieron las pilas Si no está roto Que bueno, nos dice por aquí El capítulo 4 continúa con el exitoso formato de quest Que se encuentra en el libro 2.1 El cual se compone de 4 capítulos Cada capítulo consta de 6 misiones Los 6 caminos Con 6 encuentros 3 jefes finales posibles No dependientes de ruta Y de 1 a 3 nodos de elección Tenemos también que el libro 2 capítulo 1 El desglose de la misión de energía Pues bueno, nos va a costar 2.854 para explorarlo 414 para darle una vuelta Y pues bueno El estándar de 6 estrellas Aquí podemos verlo Que bueno, esto es para los nodos de adrenalina y demás Que no es importante leerlos ahora Un toque de clase Por aquí tendríamos ascenso de clase Todos estos son nodos que no voy a leer ahorita, obviamente Esto ya lo vamos a ver más adelante Lo que realmente nos interesa pues evidentemente Es el tema de los premios ¿No? Vamos a ver cómo es que está esto Si es que lo que nos habían filtrado era real O no era real ¿No? Que por lo que estoy viendo al parecer no Eh... Pero... No, creo que sí Creo que sí Bueno, esperemos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, no hay que adelantarnos Eh... El libro 2.1.4 Presenta recompensas de camino Recompensas de finalización Y recompensas de exploración Anticipándonos al desafío Presentado por el superior Superior ¿Ya viste? Y su armada Hemos actualizado las recompensas Para este capítulo Ok O sea, técnicamente Si te están diciendo Que las cambiaron ¿No? Porque ya sabes Que siempre que ellos dicen Actualizamos Es como que Ey Ey Cambiamos ¿No? Entonces, bueno Eh... Muy bien Si le das una vuelta Al acto 4 Al capítulo 4, perdón Un cristal de clase De 25% No es selector Un catalizador Ahora sí selector Eh... De 25% Una gema de subida De rango 1 A rango 2 De 6 estrellas 20 cristales De 6 estrellas Eh... 20 cristales De fragmentos Perdón Y bueno Los 20.000, ¿no? Eh... Tenemos también La recompensa de exploración Aquí ya sería un 100% Del capítulo 4 Te va a dar 6.750 fragmentos De catalizador Alfa de nivel 3 14.250 fragmentos De básico de 6 4 selectores De catalizador de clase De grado 5 De un 25% 2 cristales Del nexo De 6 estrellas 30 piedras De singularidad De 6 estrellas Que bueno Como no dice Que sean cristales Entonces son genéricas Y tenemos 2 millones de oro Ahora, ojo Ojo La recompensa Por completar el acto 1 O sea, lo que sería El acto 7 Que nosotros conocemos Es Una... Por una pasada A todo lo que es el acto O sea, cuando le des una pasada Al 6.... Al 7.4 Te van a dar Lo que ya leímos Más Esto que viene aquí Que sería Una gema de ascenso De 6 estrellas De rango 1 A rango 2 Otra de rango 2 A rango 3 Como puedes ver Son genéricas Porque no te dice cristal No te dice cristal de gema Te dice una gema Tal cual Un... Ahora sí Chécate Chécate esta gran diferencia ¿No? Aquí te dice Una gema de ascenso Y acá te dice Un cristal de gema O sea, ahí es donde podemos Notar las diferencias Bueno, tenemos ahora sí Un cristal de gema El despertar O sea, vas a tener El combo entero ¿No? Y tienes un cristal Del nexo también Y bueno, lo que serían Si encuentran piedras De singularidad De 6 estrellas Ahora Cuando explores Al 100% Todo el show Todo lo que es el acto 7 Te van a dar Una gema de rango 6 De 2 a 3 Está genial Y una gema Una gema De subida de rango De 6 estrellas De rango 3 A rango 4 Genérica O sea Si es cierto Lo que nos habían Filtrado Y aquí nos dice Una gema genérica Del despertar De 6 estrellas Aquí, a ver, ojo Aquí está haciendo La aclaración de genérica Y en todo lo demás No Entonces puede ser Que al final Si metan cristal No lo sabemos Hasta que tengamos El acto de frente Al menos Por lo que yo veo aquí Que en unas dice cristal Y en otras no Es que va a ser genérica Pero aquí te aclaran genérico Entonces, bueno Más dudas, ¿no? Que vamos a dejarlo ahí En que va a ser genérico Tenemos también Dos cristales Del nexo de 6 estrellas Un selector de cristal Del nexo de 6 estrellas Este es como el del abismo Acuérdate Y tenemos 120 Piedras de 6 estrellas Tendríamos también Recompensas de exploración Y finalización de misión Que bueno Son los ISOs básicamente Y recompensas de camino Que esto lo vas a ir Obteniendo en cada uno Lo cual está bastante bien Últimas palabras Nos gustaría tomarnos Un momento Para agradecer A todos los que asistieron A nuestra beta Del capítulo 4 Los comentarios Y el apoyo De la comunidad Nos ayudan a mantener El rumbo Para que The Story Quest Sea una experiencia emocionante Atractiva Y ejemplar Para todos nuestros jugadores El acto 2 Del libro 2 Ya está en marcha Y estamos ansiosos Por saber Todo lo demás Bla 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 Bien Déjenme darle Una leida rápida Creo Creo Que no hay Legend Run A ver Yo sé que dijeron Que lo iban a cancelar Yo lo sé Pero El día de ayer Varias personas Estaban preguntando En Twitter Si es que iba a haber O no iba a haber Legend Run A Kabam Y Kabam Ni lo negó Ni lo confirmó Entonces bueno Muchos teníamos la duda De que probablemente Si venía un Legend Run Igual ya estoy ciego Y no lo vi Pero al menos Por lo que alcancé A checar acá No viene Legend Run Entonces Un poquito F Un poquito F Los premios Sin lugar a dudas Los premios Son la hostia Tío O sea Están geniales Están geniales Todos los premios Me parecen Súper adecuados Me parecen Súper buenos El nivel de dificultad Que tiene el Acto 7 Es una pinche broma O sea De verdad Es una broma En comparación A lo que fue el Acto 6 En su tiempo Pero a ver Mañana Bueno no Mañana no La siguiente semana Hay que ver Que tan difícil Viene Viene el 7.4 ¿No? Porque para qué quieres Que Kang Es la peor pesadilla En nuestras vidas Que a ver Aún así Seguirían siendo Muy buenos premios Porque lo que es 7.1 7.2 Y 7.3 Son una burla O sea Son facilísimos Entonces Ahora Que venga el Acto 7.4 Si viene Extremadamente difícil Tipo 6.2 Pues bueno Nos tocará comernos Todo ese contenido Difficilísimo Porque los premios Valen la pena Digo Que entres Y que te den Directamente Un rango 4 A ver Vas a necesitar Hacer push a tu acto O sea Si tú estás En una alianza Competitiva Vas a necesitar Hacer push Al acto Si o si Porque no solo es esto Te da más rangos 3 Y te da un montón De piedras singulares De 6 estrellas Entonces A ver Todos aquellos Que quieran subir Prestigio Desde ya les digo Que van a tener que subir A Omega Sentinel Al menos Al menos eso es lo que yo voy a hacer En mis cuentas main Subir a Omega Sentinel Y pues ir por ella En arena Si o si Porque ella es el top 3 De prestigio Entonces imagínate Te ganas a Omega Sentinel Y vas a tener gemas genéricas Para llevártela Luego Luego A rango 4 Y además Vas a poder despertarla Y además Vas a poder llevarla Por 200 Papi Esto se va a poner Muy fuerte Muy 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 fuerte Entonces Gente La verdad es que Bastante contento Con esto Me llaman mucho Mucho la atención Estos premios Y tengan por seguro Que lo voy a explorar En carmesí La verdad es que Me tengo que dar el tiempo Porque estoy muy viciado Con Lost Ark Y para que Lost Ark Baje Yo creo que va a ser Como un año Entonces Me voy a dar el tiempo Si no pues Les tocará a los muchachos Pasárselo Díganme que opinan ustedes La verdad son muy buenos Les recomiendo ampliamente Que si no te has pasado el acto Al menos una vez Lo hagas ya Ok Ya lo saben Que tengo a mis muchachos Siempre activos Entonces pueden mandar mensaje Y ahí les contestamos No se preocupen Así que pues bueno Díganme que opinan Y sin más Yo los veré Es un siguiente video Cuídense Chau chau